Hola a todos, bienvenidos otro día al canal Hoy os voy a enseñar unas compras que son las últimas compritas que he estado haciendo Os voy a enseñar de todo suelo separarlo, ya sabéis pero es que me he dado cuenta de que tengo de todo un poco y no tengo demasiadas cosas como para hacer solo un vídeo de compras de ropa ni otro vídeo para hacer solo compras de maquillaje o de... entonces digo, pues vamos a hacerlo todo en uno y ya está. Voy a empezar primero de todo por cosas de decoración que esto os va a gustar mucho bueno, he estado últimamente haciendo una recolocación de de donde estoy ahora mismo, que es mi tocador es mi zona del ordenador donde edito, donde paso muchas horas al día y lo he redecorado porque le hacía falta, la verdad y me he puesto así un poco comprona yo y digo, venga, pues voy a darle ciertos toques que le hacen falta y lo primero de todo que compré fue esto para los lápices, que yo tengo uno parecido para la cocina que tiene una tapita muy mona y todo eso, que me lo trajeron los reyes y entonces compré este con vistas a tenerlo precisamente con cosas de papelería y todo eso y me gusta un montón porque es el estilo de cosas que estoy poniendo últimamente por aquí fue un euro solo esto lo he comprado en una tienda que tenemos aquí que se llama House que está en el espacio mediterráneo pero en todos sitios tenéis estas cosas porque las he visto por Murcia también entonces en cualquier sitio en cualquier tienda de estas de chorraditas pues por lo que traes seguro bueno, en esa misma tienda he comprado también estas flores por un lado tenemos estas de aquí que costaron 3 euros este manojito de aquí y luego también le quise poner esta otra y creo que la combinación pues bueno queda bastante bien porque así estas olas quedaron un poquito sosas pero así creo que queda bastante bien y esta costó creo que un euro y algo estas todas tres este manojito de aquí que son de flores de almendro creo que me encantan estas flores me gustan mucho y el cacharrito si no recuerdo mal creo que costó un euro o algo así llevaba una tapa pero se la he quitado y desde luego esto para esta zona de aquí queda bueno, me cogí también esta taza que la habéis visto ya en alguna que otra foto y creo que en el vídeo de Morning Rotten ya me la habéis visto porque es mi taza favorita es la que más estoy utilizando y me costó solo dos euros y medio si no recuerdo mal creo que tiene una gotita de agua por ahí porque la acabo de lavar pero me gusta mucho porque es muy rollo Mr. Wonderful pero no cuesta lo que cuestan sus tazas y desde luego me parece que es muy cuca bueno, también me he comprado esto en primar listas a ponerlas a modo de cualdito o algo así tengo todavía que ver como lo tengo como lo quiero poner porque todavía no lo sé que me parece que son monísimas cuestan un euro y medio cada una y además podemos utilizar incluso las dos caras o sea que me parece que están genial y esta otra que me encanta con el pompón es súper mona para esta zona estoy segura que van a quedar muy bonitas pero es que ya digo no sé cómo lo quiero poner no lo sé porque quiero haceros un vídeo de cómo lo tengo ahora puesto pero claro quiero tenerlo todo y no sé cómo voy a hacer ese vídeo porque quiero que sea un vídeo chulo que os guste porque en ese vídeo os enseñaría mi tocador la zona donde estoy aquí con el ordenador porque lo tengo todo en el mismo sitio y no sé si os gusta la idea dejarme un like porque quiero a ver si os gusta la idea de que os haga ese vídeo y yo iré trabajando a ver cómo lo hago la parte de deco ya la tenemos ahora os voy a enseñar unas cosas de ropa y calzados bueno calzados no más bien calzados porque me he comprado solo un par pero estoy súper contenta porque me han costado para mi gusto bastante baratito son estos de aquí me parece que son una monada yo soy mucho de este estilo de zapato ahora que llega el buen tiempo y en verano es que casi siempre llevo algo así porque con vestidos faldas incluso con shorts o con vaqueros tal cual quedan muy muy bonitos y te estilizan te hacen la pierna muy bonita al ser un color arena pues la pierna la hacen bastante larga y yo soy mucho de cuñas de este estilo tengo muchos muchos y me gusta mucho porque es que ya digo que es mi zapato por excelencia en verano y cuando hace buen tiempo bueno os enseño que llevan como veis una plataforma considerable pero no es de esas vasta tienda esta de Eichmann que me parece que es una tienda que tiene calzado y todo lo relacionado con bueno también tienes plantillas medias bolsos de todo yo todo lo que he comprado allí desde luego me gusta un montón y las medias súper recomendadas y estos zapatos los tenéis también en negro pero en negro dije vamos a ver si los veo usar sobre todo en verano y en primavera con zapato con un vestidito con faldas y tal pues dije el negro corta mucho la sensación visual vale no me gusta demasiado pero el negro en serio que estuve a puntito de cogerlo porque es que es un zapato muy bonito muy cómodo y sobre todo que tiene un precio para el gusto bastante bueno bueno lo que me he comprado de ropa este mes no ha sido la verdad que gran cosa pero si que os lo quiero enseñar ya cuanto antes porque aunque está todavía en tienda por si acaso vale para que lleguéis a tiempo esto por ejemplo con una blazer o cosas así creo que queda espectacular para esta época y es una camiseta que tienen esos esos adornitos ahí esos dibujos que me parece que es monísima y me costó 5,99 en carrefour vale porque nunca he comprado o casi nunca he comprado ropa allí pero un día dando una vueltecita y tal la vi y me pareció muy mona sienta muy bien por cierto he comprado esto que yo ya lo tenía en color gris pero viendo que estaba bastante bien de precio porque lo han rebajado un poco el otro día dando una vuelta lo vi que había bajado como 5 euros y dije trapa acá y me lo compré en este color porque esto queda muy bonito yo lo uso a modo de vestido con unos shorts o algo de bajo porque claro queda un poco con lleva una manguita francesa y me costó 7,95 y esto que os enseño es de Verska han traído muchas cosas nuevas por lo menos en la tienda de aquí que la han renovado han traído cosas que están súper súper chulas y me gusta muchísimo el rollo que está cogiendo ahora Verska en las tiendas que está reformando porque creo que ha dado con el punto aunque hay algunas cosas todavía un poco raras pero hay muchísimas cosas que merecen la pena y desde luego me ha sorprendido porque yo no era nada de Verska pero últimamente voy y estoy echando ya el ojo a varias cosas para esta nueva temporada y bueno me he cogido esto que creo que lo vais a ver un poco así como raro porque es bastante fuerte el rosa que trae entonces yo no sé si la cámara lo va a captar bien no lo sé bueno es una blusita ya para verano claro para primavera o verano porque esto es súper ligerito que tiene piñas yo soy la tonta de las piñas me gusta mucho porque sienta de maravilla en serio sienta muy muy bien y yo me la he comprado con la intención porque es la talla S de ponérmela con algún bandó o alguna cosita que no llegue a ser camiseta de tirantes porque ahora vais a ver y llevarla un pelín abierta vale hasta aquí como algo así para que no sea en plan muy cerrada porque sí que es verdad que siendo la talla S no voy muy cómoda con esto vale entonces prefiero abrirlo un poco y luego ya pues algún bandó o alguna cosa de ese estilo y trae una espalda preciosa a mí estas espaldas me vuelven loca porque en verano sienta muy bien esto con la espalda morenita y va súper fresca y me parece que está muy bien tenéis varios modelos este es el que más me gustó pero hay otro también muy mono azul y este costó esta camiseta 9.99 bastante mejor cuando tenga un poquito más de color porque el color también de la camiseta pues lo pide también me he cogido de Verska esta cadenita que es una cruz que creo que me la habéis visto en algún vídeo hace poco todo lo que tengo yo de este estilo que además tengo ya creo que una estrella y alguna cosa más de Verska así dorado aguanta bastante bien yo no me llevo a deuchar ni a mojar con esto pero aunque lo lleves muy a diario te eches perfume y tal noto que no se pone fea de momento no sé a lo mejor me equivoco pero no sé me salen bastante bien bueno es una cadenita como veis ahí con una cruz que la cruz quedaría acostada y no tenía ninguna de este estilo y me apetecía un montón porque con nada que te pongas esto como que le da un aire así no llega a ser un collar cargado cargado como este que si me lo veis raro lo siento pero es que se me está metiendo todo el rato pero no sé le da un toque así como guay y no es nada cantoso y yo para diario para trabajar me pongo muchísimo de estas cosas porque no sé le das otra cosa le das otro aire a lo que lleves y me costó solo 3.99 o sea que está súper súper bien enseño a esta funda que me han traído de una web que se llama snapmade si no recuerdo mal de todas formas se lo voy a dejar en la cajita de información en el enlace y yo no sé si ha sido equivocación suya o mía quizás mía lo más probable pero no sé tengo la duda porque he revisado los correos y no sé no sé pero el caso es que yo estaba súper convencida de que había pedido para el iphone 6 pero esto es para el iphone 4 no el 5 no el 4 entonces es una pena porque me encanta la funda la he elegido yo pero no es para mi móvil entonces es un poco pues decepción porque es el modelo no por la funda ni por la web en sí tiene una calidad estupenda tiene esto así en modo no veis satinado que no llega a ser opaco que las opacas son como más tristonas esta tiene ese rollo así es que está muy bien terminada tiene una calidad súper súper buena tiene una calidad súper buena como veis está preparada para el iphone 4 obvio porque para eso es y no me tardo mucho no recuerdo cuánto me tardo quizás 3 semanas lo que suelen tardar muy bien no he tenido ningún problema con ellos ni nada pero seguramente será que yo lo pedí mal y me ha venido para otro móvil obvio pero bueno echar un ojo ya os digo os dejo los links abajo porque tienen fundas súper chulas echar un vistazo porque tiene la verdad que mucho surtido tienen cosas muy chulas también lo puedes hacer tú costumizando tu funda y todo eso entonces creo que está genial es un buen punto y nada pues eso estoy muy contenta pero no es para mi móvil eso es lo único malo que le pongo pero bueno no tiene la culpa voy a enseñar también un reloj que me han enviado de la web del sorteo os comento que todavía podéis participar porque dejé abierto el sorteo hasta el día 27 de abril o sea que tenéis tiempo todavía y os comento un poquito como va la cosa porque en el sorteo enseñé mi reloj el mío que es como el que vais a tener quien gane y os quería también enseñar ya que me han hecho el gran favor de enviarme tres uno para mi otro para Miguel y otro para el ganado que no es el mismo que vais a tener en el sorteo vale el del sorteo es este de aquí que es igual que el mío pero el de Miguel es diferente y la verdad que está guay porque es un color muy chulo y bueno quien le toque en ese vídeo podéis ver como funciona y todo eso a quien le toque le va a venir presentado en una fundita como habéis visto en una cajita así voy a enseñar también el de Miguel porque es diferente vale es otro tono que por cierto es súper bonito para hombre esto es un color precioso es muy 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 chulo tiene un diseño la verdad que muy bonito y es exactamente de funcionamiento y todo igual que el que enseñé en el vídeo del sorteo y está genial la verdad tiene su cámara tiene todo como si fuera un móvil pero en la muñeca es estos imitación de los de Apple y todo esto vale un smart watch y me parece que tiene la verdad que una presentación y un diseño muy muy bonito y muy parecido a los de a los a la original por decirlo así y nada os lo quería enseñar básicamente pues porque en el otro vídeo no enseñé más que el que le va a tocar al que gane pero os quería enseñar al de Miguel porque es un color muy chulo la verdad estábamos dudando no sabíamos si pedir el negro en este color pero ha sido un acierto y es muy cómodo es muy manejable muy muy contenta con esto que me han mandado porque ha sido un regalo básicamente los tres relojes y muy contenta la verdad y sorprendida voy a enseñar ahora un par de cosas nada dos o tres cositas de maquillaje comprado porque creo que os interesa que lo enseñe ya 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 porque son cosas que están con descuento entonces os van a venir bastante bien os enseño primero de todo este labial que es el que llevo hoy que es de Kiko que me tiene totalmente loca o sea estoy super viciada con este color yo que no soy de ir a trabajar con los labios así pues alguna vez lo he usado para trabajar porque me siento super cómoda y soy muy feliz con este labial en serio estoy muy contenta bueno es el Smooth Temptation tono 03 había varios yo estoy por cogerme yo creo que otro igual que este de tenerlo de repuesto porque además costó solo 2,70 me parece que es un precio super bueno con este directamente voy dibujando y voy y es que se desliza genial y se trabaja muy bien y dura mucho entonces estoy muy muy contenta con el pintarme los labios de rojo y comer y tal y que seguida se me vaya es que lo odio entonces con este desde luego que estoy mega contenta y os lo recomiendo muy mucho otra cosa que he comprado hace poco que también es una oferta que tenían en Catrice que os lo quiero enseñar ya para que lo podáis conseguir es este colorete que costó 1,99€ que se dice pronto este es el tono 110 una pasada porque a pesar de que son bastante económicos bueno este todavía más porque me ha costado solo 2€ estaba en oferta pero no son mucho más caros creo que cuestan 4 y pico pero duran mucho la piel es una cosa muy curiosa porque para lo baratos que son me duran más que otros que me ha costado 8, 9, 10 y no sé es una cosa mágica y tienen un tono en serio este en concreto tiene un tono muy bonito no tengo ninguno así le da una idea a las mejillas muy fresco muy de primavera y para las pilas así medio morenas o medias creo que sienta de maravilla también he comprado una base de maquillaje que estoy súper enamorada de ella es la primera base de maquillaje que compro en años pero en años que me aguanta mucho mucho en la piel y me aguanta bien porque hay algunas bases que me aguantan bastantes horas pero no me gusta como me quedan cuando pasan las horas de hecho tengo un vídeo que quiero grabaros de productos que no volvería a comprar porque tengo dos bases que no es que sean precisamente baratas ronda los 12 euros y no me ha gustado nada 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 he comprado un par de cosas de reposición básicamente porque tampoco tienen mucho misterio una lima de estas que para mi es la mejor la mejor lima que he probado forever es la lima que tiene better la negra la clásica que me encanta y solo vale unos 75 o sea que mejor imposible he probado de otros precios de otras marcas más buenas y más pero no o sea yo me quedo con esta también he comprado otro porque esto ya yo ya había comprado uno hace no sé hace meses me he comprado otra de estas que estoy flipando estoy súper contenta y me encanta es súper baratita creo que costaba 7 con algo porque creo que pillé una oferta no llegaba a 7 creo que llevaba un descuantillo o algo así y ya te mueres si combinas estas dos cosas porque ya puedes estar todo el día tranquila que no vas a tener brillos ni efecto de ese así como si te hubieran frito un huevo en la cara ni nada es una una crema bastante fácil de aplicar se absorbe muy rápido piel lisita no me llega a hacer de prebase pero sí que noto que cuando me la pongo y me maquillo luego me noto la piel bien y con otras que tengo en casa también de Garnier otra que tengo la azul la normal que viene en un botecito un poquito más largo más estrecho esa me gusta más para la noche esta para ahora que ya hay días que hay más calor que se siente la piel un poquito más húmeda esta esta o sea es que esta es como es la panacea ahora mismo para mí porque no me da brillos me hidrata me deja la piel bien me la deja gustosa pero pero es que encima es barata o sea que me parece que está genial esta he oído decir incluso que tiene bastante parecido con las de la Roche Poseid que es una marca que es fabulosa pero esta es mucho más barata entonces no sé me parece que si estoy buscando una crema así esta es la compras os enseño las cosas podéis picar también si queréis con cositas tanto nueva temporada como con cosas de descuento y tal y llegáis a tiempo y nada yo me despido os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales que os las dejo aquí en pantalla ya sabéis que me hace mucha mucha ilusión cuando compartís este vídeo en Facebook porque me hace la verdad que mucha mucha alegría os mando un besazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo chao chau